¡Pero Kuki! ¡No les pintes! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Pues con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus iran y giran, iran y giran, giran y giran Las ruedas del bus iran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Leo en el bus y están hei 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 he Por toda la ciudad, por toda la ciudad Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermanaadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? El pollito amarillito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío amarillito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 amarillito El pollito verdecito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, verdecito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 verdecito El pollito azulito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío azulito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 azulito Chip, 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 chip El pollito es rojito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, mi rojito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ben pollito Chip, 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 mi rojito Chip, chip, chip El pollito naranjito baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, naranjito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chup, 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 chip, de un pollito Chup, 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 naranjito Chup, chup, chip, chip Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup Tip, tip, tip Tap, tap, tap Tip, tip, tip Stop, stop, stop Chup, chup 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 Gracias.